Bueno, otra vía más, estamos circulando por esta vía auxiliar de la estación Plomer que le diría que esta es la vía del ferrocarril Midland, que acá en esta marmita se empalga con otra vás Vías de trocha angosta del ferrocarril General Belgrano, que actualmente circulan por zorras Más adelante se dice que el tren va a llegar a 20 de junio y quien se dice que en un futuro cercano llega hasta acá, hasta Plomer Acá podemos ver durmientes de madera en cercanías de esta marmita original del ferrocarril, compañía general de ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires otra más, belga, y seguimos un poquito más y llegamos a esta marmita está bastante curiosa, pero esta es otra del CGVA seguimos caminando por acá acá tenemos la vía desvío y la vía principal tenemos acá un paso nivel y allá podemos ver cruzando una señal de brazo a la que estamos a punto de llegar la cual es un punto de empalme entre el Midland y el CGVA sí señores los trenes del ferrocarril Midland de Buenos Aires que venían desde el lado, por ejemplo, de estación Elia Romero o Marinos Cruciales Belgrano o Libertad que querían llegar a Plomer tenían que venir por esta vía lo mismo los trenes del CGVA un poco más adelante donde está esa señal de brazo buenas, ¿cómo andan muchachos? un poco más adelante les decía donde está esa señal de brazo está o estaba el empalme entre ambos ferrocarriles al cual ya estoy cerca de llegar en teoría esta vía por la que estoy circulando acá a la derecha es la del compañía y la que está acá a la izquierda es la del Midland si esto es incorrecto por favor les pido si me lo pueden corregir pero bueno acá tenemos una señal de brazo en una vía y la otra la tenemos acá a la izquierda si esta es la vía del CGVA entonces la próxima estación es Villars empalme entre el ferrocarril va el ramal G hacia Rosario y el ramal G4 en teoría acá tenemos una mermita levantada acá podemos ver una vía que en teoría se mete para este lado pero vamos a seguir un poco más hacia esa señal de brazo Fabi Castro vos que me pedías acá tenés una señal de brazo en teoría Telcompañía que funciona vamos a ver si encontramos la vía del Midland que seguramente se va a meter acá entre medio de estos de estas malezas he escuchado y he leído que la vía del Midland llega hasta la ruta 6 inclusive mucho más y acá la vía del Midland como que se pierde o algo por el estilo o es esta vía que ahora vamos a ver de llegar que se mete acá del lado izquierdo ahora estoy en la duda pero bueno llegamos a la señal de brazo que en teoría es la señal de entrada del Midland desde estación Puente Alsina barra kilómetro 12 hacia acá ploma vamos a ingresar acá por estos pastos y acá justo acá estoy parado en la vía del ferrocarril Midland si señores estoy acá parado en la vía del Midland caminando vamos a llegar hasta este sector y posteriormente vamos a prender la vuelta si quisiéramos seguir caminando un poco más para este lado tenemos a unos 2 kilómetros una alcantarilla y unos 5 kilómetros más el puente sobre el Durazno Chico que es en cercanías de la ruta 6 estas vías del Midland no se levantaron sino que como todos sabemos el tramo entre Libertad y Plomer fue un tramo que permaneció abierto por si el CGBA que tenemos acá a nuestra derecha que ya se pierde sufría alguna emergencia o algo ya que todos sabemos que el resto del Midland como el tramo desde Plomer a Carué fue levantado en 1977 y bueno esto es una vista de la vía del Midland que acá la tenemos entre los árboles en cercanías del empalme con el CGBA que la tenemos a nuestra izquierda en cercanías de la estación Plomer saludos a todos para dar